Muy buenas tardes, hoy yo les voy a presentar mi proyecto para la feria de las ciencias. Bueno, mi proyecto se trata sobre el tema sobre el café, donde trabaja mi padre. Bueno, todo inicia así. Hay un señor que se llama el caficultor, donde planta una planta llamada polino, que con el paso del tiempo se va transformando en una semilla de café. Luego, con otro paso del tiempo, se va transformando en un café maduro llamado café cereza, por el color. Después va siendo transportado en un camión hasta un lugar llamado beneficiadero, en donde le quitan la cáscara y la pulpa que contiene por dentro. Luego pasa por los hilos, donde en el primero hay un proceso de secado, en donde se transforma en un café llamado café pergamino seco. Luego de pasar por ese proceso de secado, pasa a otro proceso en donde ya está casi listo, pero le falta otra cáscara que tiene por dentro llamada cutícula. Luego pasa por el último silo, en donde esa cutícula ya se la quitan y se transforma en un café verde, que pasa por esta banda transportadora. Después está listo para ser exportada en los sacos, en los camiones, hasta el puerto de Buenaventura, en donde está listo para ser exportada a diferentes países. Bueno, mi papá fue el primero que me estuvo ayudando, me estuvo enseñando todo lo del proceso del café. Y después con mi mamá fue que empezamos a hacer lo de la maqueta, con todo lo del proceso. Mi papá lo que piensa sobre este proyecto es que sí, le gustó la idea desde un principio. Y a mí también, la verdad, sí me gusta mucho. Porque mi papá piensa en el futuro de que yo lo vaya a ayudar con la empresa, ya que yo tengo experiencia en los idiomas. Y como tengo experiencia en esos idiomas, es por eso que mi papá quiere que yo lo ayude en un futuro. Para exportar café a diferentes países y todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.